Que no quede duda, porque no somos iguales, ya se determinó aquello de que se protegía un grupo para perseguir a otros, eso es lo que tiene en la cárcel al que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Amigos y amigas, vamos a ir rápidamente a la nota. El presidente López Obrador abre la mañanera en el estado de Sinaloa. Ahí un periodista de reforma le hace una pregunta con jiribilla. El presidente le responde. Pero primero vamos a ver un video de cómo recibe el gobernador Kirín Ordaz al presidente López Obrador. Vamos a ir a esa información muy rápidamente. En la mañanera el gobernador de Sinaloa, Kirín Ordaz, reconoce al presidente la importancia del plan de seguridad. Halagos, halagos y más halagos. Esto es lo que se logra cuando se tiene de frente a un gran líder como el presidente López Obrador. Vamos a ver qué dijo Kirín Ordaz. En incidencia delictiva en el país. Una de las razones más importantes de estos resultados, la verdad lo digo aquí abiertamente, ha sido la creación de la mesa de seguridad. Yo realmente la hemos aprovechado mucho porque nos permite estar juntos a todos quienes tenemos que ver con la seguridad. Sean dependencias federales y estatales. Y eso qué hace, pues que demos tiros de precisión. Que evite que cada quien ande por su cuenta, por su lado, porque eso qué generaba, pues mucha descoordinación. A ver, ni te enterabas lo que estaba haciendo el de enfrente. Por eso es tan importante esta mesa, la aplaudimos, la reconocemos y ahí están los resultados. Por eso, pues destaco el lugar que ahorita tiene nuestro estado. Sabemos que no nos podemos confiar que es una tarea permanente, pero estando bien unidos, estando trabajando en equipos, cómo vamos a enfrentar mejor estos desafíos, cómo los estamos enfrentando y ahí están, pues, los buenos resultados. Otro aspecto también fundamental, pues es que no hemos escatimado recursos propios para la seguridad. No nada más vamos y estiramos las manos para ver qué es lo que nos va a dar el gobierno federal. Es importante que nosotros, las entidades federativas, les metamos lana a este tema. ¿Por qué? Porque son muchas las necesidades, son muchos los requerimientos y, fíjense nada más, hemos invertido en lo que es mi gestión, mil ochocientos millones de pesos de recursos propios, además de los ochocientos cuarenta millones de pesos que hemos recibido del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. De hecho, una de las grandes obras y legados es este complejo militar en el que estamos aquí, un espacio de cien hectáreas con una inversión de ochocientos millones de pesos, hecho por ingenieros militares que está a no más de quince kilómetros de Culiacán. Tiene una capacidad para tener aquí hasta casi tres mil quinientos elementos, hoy de la Guardia Nacional. Por eso, realmente, pues tiene un extraordinario equipo, campos deportivos, este... Ahora vamos a ver, amigos y amigas, lo que le responde el presidente López Obrador al periodista de Reforma, que le hace una pregunta con Jerivilla. Vamos a ver qué le... Presidente, en el tema de seguridad en esta tesitura que se logró en Guanajuato, este éxito golpe al crimen organizado, los sinaloenses esperarían también capturas de objetivos prioritarios aquí en Sinaloa. Usted mencionaba un choque de dos grupos delincuenciales, que bien o no se calman, pero se esperaría que aquí también está haciendo este trabajo, este esfuerzo para unas capturas importantes, presidente. En todos lados, que no quede duda, porque no somos iguales. Ya se determinó aquello de que se protegía a un grupo para perseguir a otros. Entonces, eso es lo que tiene en la cárcel al que fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón, para hablar en plata, con claridad. Entonces, eso ya no. Se aplica la ley por parejo, se tiene una nueva estrategia que consiste fundamentalmente en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Atender al pueblo, que no haya pobreza, que los jóvenes no sean abandonados para que no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen, que puedan tener trabajo, puedan tener garantizado el derecho al estudio y que no haya corrupción, que no haya impunidad, que se utilice más la inteligencia que la fuerza para que no haya torturas, masacres, todo eso que sucedía. Ahora es otra estrategia y nos está dando buenos resultados. Vamos a seguir actuando de esa forma. Abro un paréntesis, me das la oportunidad, pues para informarle a los sinaloenses y a todo el pueblo de México lo que se está haciendo para garantizar el bienestar. de la gente, con esta idea de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, que no se puede enfrentar el mal con el mal, que no se puede apagar el fuego con el fuego, que el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y que no somos malos por naturaleza. Son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino equivocado. Por eso la necesidad de atender a los jóvenes y de que haya bienestar. Todo esto no se hacía anteriormente. Cuando se hablaba de seguridad, siempre se pensaba en medidas coercitivas, en cárceles, en amenazas de mano dura, se ponían enfrente al televisor. Y decían, no me va a temblar la mano. La ley es la ley. Entonces, no. Necesitamos atender las causas para ir serenando al país. El presidente López Obrador dejó muy en claro, muy clarito lo dijo, que él no va a proteger a un grupo delictivo para proteger a otro, como lo hizo Felipe Calderón, que hoy su mano derecha está en prisión. Así es, amigos y amigas. Me despido de esta información. Ya sabes, si te gusta, suscríbete a este canal. Además, compártela porque es muy importante. Nos vemos en el próximo video.